Igual, no sirvió esa excusa tampoco, entonces. A ver si traen algún sacuchito o algo. ¿Todo bien? Bueno, igual, también. Hermosa tarde en la Ciudad de Buenos Aires. 22 grados la térmica de la temperatura de la hora anterior. Seguramente la estaremos actualizando. Ahora han pasado apenas unos minutos de la hora 16. Una jornada primaveral y seguimos con esto de la ola bipolar, ¿no? Que un día hace frío, otro día hace calor. Frío, calor, frío, calor. Bueno, ahora entramos en calor, así que estamos mejor. Parece, igual falta Santa Rosa, ¿no? Cantemos victoria. Va a llover. Va a llover, viento fuerte, probablemente baje la temperatura, pero ya en septiembre uno empieza a ver... Por hoy, al menos, el viento está tibio. Sí, sí, está lindo. No frío. Está lindo. Se te nota contento, Sebastián, por la primavera, ¿será, no? Sí, sí, con la primavera. Yo llegué con la primavera también, va a ser mi cumpleaños, un día antes de la primavera. Sí, es una época del año que me alegra, porque a mí me gusta el calor. Lo voy a decir, como patagónico que soy, he padecido el frío a lo largo de mi infancia y mi adolescencia, y a mí me gusta el calor. Igual a vos. Igual a vos. Sí, sí, tal cual. Bueno, para los que nos escuchan por primera vez, este es el programa del Centro Cultural Borda, que el Centro Cultural Borda es un servicio, forma parte del Hospital Borda, donde están los fondos, en los jardines del hospital, y ahí se respira arte, arte en estado puro, como dice el eslogan del Centro Cultural. Nosotros, a partir de un taller de radio que surgió en el hospital, fuimos dándole forma cada vez más, y bueno, terminamos en esto, que es un programa de radio, ganamos el aire en la FM Riachuelo hace ya un par de meses, y estamos acá tratando de llevarle las voces de quienes interactúan en el Centro Cultural Borda. Nosotros, en mi caso, soy voluntario, igual que Verónica, el doctor es profesional del hospital, y bueno, acá también van a poder escuchar la voz de pacientes, otros voluntarios como nosotros. Hay mucho material hoy, ¿no? Hay mucho material, un programa bastante cargadito, por suerte, en vísperas de lo que se conoce como el Festival de Variedades. Se viene. Se viene, porque el domingo ya es septiembre, primero de septiembre, y como viene ocurriendo hace un tiempo, el primer domingo de cada mes, en el Centro Cultural Borda, se realiza este Festival de Variedades, que no es otra cosa que la muestra de los talleres que se llevan a cabo a lo largo de todo el mes. Sí, y hay que destacar que es el número 20. El festival, edición número 20 del festival. O sea, estamos próximos a dos años ininterrumpidos de festivales todos los meses. ¡Qué bueno! El festival incluye música, teatro, performance en vivo, gente pintando, bueno, de todo, comidas. Ya vamos a estar contando en un bloque sobre el final para invitar a la gente que venga. La entrada es absolutamente libre y gratuita en el Hospital Borda, ahí en Ramón Carrillo 375, acá en la zona de Barracas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si les parece, compartimos un poquito de música mientras terminamos de acomodarnos acá en el estudio y enseguida alargamos con todo el material que tenemos para hoy aquí en El Mambo, el programa del Centro Cultural Borda. ¡Gracias! 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 Esta no es la vida que estoy buscando ¡Gracias! Yo quiero volar tan alto como el sol Pero todos me quieren cortar las alas y ya Para que no me eleve sobre el montón Volando tan alto como el sol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, yo soy Sol, soy estudiante de psicología, estoy en segundo año, soy parte del voluntariado del Centro Cultural Borda. Lo que hacemos acá es interactuar con los pacientes, pasar tiempo con ellos, ayudar en el centro en lo que se necesite. Básicamente eso, estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para ayudar acá y para poder sumar un poco más. Seguimos en El Mambo, el programa del Centro Cultural Borda aquí en FM Riachuelo. Me avisan que nos están escuchando desde Viedma a través de internet. Un saludo para Nancy y para Mina que están ahí prendidas, siguiendo esta emisión del programa del Centro Cultural Borda, del Mambo. Y como les contamos a nuestros oyentes, llegó el momento de empezar a compartir las distintas voces que aparecen en el Centro Cultural y de las más importantes que nosotros consideramos la de los pacientes, ¿no? En este caso vamos a conocer a Carlos, bueno, que es un paciente que particularmente cuando va a la sala de dibujo siempre dibuja estadios, edificios, tiene una pasión particular por la arquitectura. Los invito a escuchar este primer testimonio y enseguida comentamos de qué se trata. Yo era pibe, tenía 6 años, yo ya nací con ese talento, me gustaba mucho la arquitectura, pero, y bueno, o sea, y mi vieja siempre me compró, me compraba libros, me compraba esos para armar, ¿viste?, edificios, esas cosas, esos... Los rastis. Los rastis, sí. Y después, bueno, o sea, me compraba libros de arquitectura en la década del 88, cuando yo tenía 8 años, por ahí, y hacía maquetas, todas esas cosas. Y me gustaban mucho los estadios, por el tema de los mundiales, 86, 90, yo era pibe. Y después los edificios también. Y después cuando terminé el primario, me anoté en un colegio industrial, Alejandro Volta, y en la Valle, y en San Espeña, Rodríguez San Espeña. Y por aquí motivo no pude estudiar, porque yo tenía pensado hacer 6 años de maestro mayor de obra y después, bueno, seguido, si no, depende. Me gustaba mucho. Por eso me quedó eso de hacer todas esas obras, ¿no?, maquetas. Bueno, eso es lo que me gustó siempre de chico. Y empecé a venir en el centro cultural, hacía mucho que no dibujaba esas cosas, no hacía maquetas, y bueno, empecé a hacer de vuelta lo que tenía guardado dentro de mi subconsciente, ¿no? Se me despertó y, bueno, o sea, yo pensé que ya no lo sabía. No, es algo que cuando ya tenés, nacés con un don o un talento, eso ya por más que lo tenga dormido a años, sigue. ¿Cuándo venís? Estoy laburando por mi cuenta, pero soy vendedor. Y cuando termino de vender, empiezo a arrancarlo temprano y después vengo, trato de venir tres veces por semana, los lunes, miércoles, viernes, y si puedo, vengo los sábados, y después estudio. Estoy en segundo año en bachillerato. Interesante este lugar. Está bueno el centro cultural. Pasamos bien todos. ¿Y qué más haces? ¿Dibujás y qué más? No, y vengo a colaborar en lo que se pueda. Trato de colaborar en lo que se pueda. ¿Y encontraste el espacio para poder venir a dibujar? Lo que pasa es que a veces, digamos, te tenés que concentrar un poco, porque si no, si hay mucha gente así, te tardés un poco. Pero cuando estoy en casa me pongo a dibujar y bueno. Si usted siente que está a punto de sufrir un ataque de pánico, disimule. El Mambo, el programa del Centro Cultural Bordo. Arte en Estado Puro. Estábamos escuchando aquí en El Mambo la historia de Carlos. Una historia bastante particular que tiene que ver con esto, con lo que le ha quedado a él de su niñez feliz, ¿no? De armar cosas con ladrillitos y bueno, que ahora de grande reaparece en esta posibilidad de ir al Centro Cultural y pintar, dibujar. Sí, fíjate vos que es casi la síntesis de lo que es el Centro Cultural, porque es la unión de muchas cosas, Carlos. Su pasado, sus recuerdos, sus afectos históricos, su vocación de la arquitectura y su talento, poderlo dibujar, poderlo expresar. Y además la colaboración, ese aspecto solidario que él tiene. Entonces todo eso va al Centro Cultural y lo puede expresar. Y además sostenerse para seguir estudiando. Creo que es una excelente combinación, una sumatoria de cosas tan buenas que, bueno, el resultado es muy evidente. Les agradecemos a dos voluntarias que participan en el taller de radio, que son Carolina y Lucía, que estuvieron haciendo unas muy buenas entrevistas. Allí los viernes funciona el taller de radio, están los que estén escuchando y se quieran prender, están todos invitados. Funciona los viernes de 14 horas en adelante, hasta las 16 aproximadamente. La idea es, bueno, juntarnos a charlar con los pacientes, conocer sus inquietudes, sus gustos, lo que le está pasando, ¿no? Sí, compartir un rato con ellos. Claro, compartir un rato. Conocer cómo es la dinámica del Centro Cultural. Tomar un mate. Sí, con eso se hace mucho. Seguro, seguro, se hace mucho. Y bueno, decía, le agradecía especialmente a Carolina y a Lucía porque el material que estamos compartiendo hoy, tanto de las entrevistas con pacientes y voluntarios, las han realizado ellas. También aquí el doctor estuvo trabajando en la producción de... Me tocó trabajar. ...del programa este que estamos haciendo hoy aquí en FM Riachuelo. Y de la charla que tuvieron bastante extensa con Carlos, también no quería dejar de escuchar este pedacito, este testimonio que viene, que es corto, pero que tiene que ver con esta idea, ¿no?, de los pacientes de no quedarse estancados, de él está pensando en seguir estudiando y bueno, cuenta lo que le gusta a la arquitectura y también ha descubierto últimamente un gran interés por el derecho, el derecho penal. Escuchamos una segunda parte de Carlos. Tengo 31 años. Bueno, ya el año que viene ya termino el bachillato con adultos, pero si tengo que elegir entre una de esas dos carreras, no sé, hay mucha gente que tiene 50 años y se reciben de abogados, de arquitectos, y yo fui un pibe todavía, no sé. Ah, no sé. Y bueno, me gusta entre abogados y arquitectura, me gustan las dos cosas, porque de grande pasé muchas cosas y grosas y al saber los derechos aprendí muchas cosas. Y yo no sabía cuándo te detenían, cuándo te paraba la policía. Después empecé a averiguar, averiguar, empecé a ir a la facultad de... En el 2010, 2011, empecé a ir como oyente a la facultad de Derecho y me empecé a asesorar, porque puedes ir como oyente. Y bueno, y ahí hay un código del artículo 23.950 sobre cuándo te detienen por la derivación de antecedentes que yo no sabía. Y después, bueno, ahí te dicen muy bien por qué motivo te tienen que detener. O sea, nunca me llevaban a una comisaría, pero viste, cada vez se cagaron, te rodean mal, es decir, lo que... Son tus derechos. Es decir, y no, ahí está. Es interesante, me gusta. La cuestión es que tenés iniciativa de seguir... Seguir algo, porque estoy estudiando... Sí, digamos, y si no, a lo sumo, bueno, me quedaría una carrera corta, o sea, en enfermería, o yo qué sé, algo... Algo corte. Pero al mismo tiempo, no perdés la iniciativa de seguir viniendo acá y encontrar ese espacio para poder dibujar o... Sí, porque por lo menos acá te despejás, viste, venís acá, terminás de laburar ahí, terminás de laburar, venís un rato acá, te despejás, estás con personas nuevas, todo eso, y charlás, hablás, son pocos sociales, y bueno. Bueno, era entonces la segunda y la parte final de este testimonio que han recogido ahí nuestras compañeras, Carolina y Lucía, en el taller de radio, el testimonio de Carlos, un paciente, contando, bueno, lo que le gusta, lo que le pasa en la vida. La idea de este programa es dar voces, voz a las diferentes voces que interactúan ahí en el centro cultural. Sí, bien queda testimoniado de que ha pasado momentos difíciles, y ahora él puede ambicionar, proyectar hacia el futuro cosas importantes, y sobre todo pareciera que lo puede hacer porque siente que tiene un lugar, tiene un espacio donde expresar sus afectos, sus sentimientos y sus intereses, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, cuando han pasado algunos minutos de las 16.20, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida seguimos haciendo el mambo. ¡Gracias! De que no tengo cordón, sí, de que la gente me crea un bribón. Uno de esos rupianes, sin estilo que no va por la vereda ni por el camino. Pero nena, yo también te puedo amar, así que no me digas Que yo no te puedo Amar No soy de esos que no usan condón La profilaxi siempre fue mi elección Tengo aquí de la libreta sanitaria Aunque me trates como si fuera un paria Tengo análisis de HIV Tengo hecho el CBC Me dan un buen número Los leucocitos Los tromocitos Los astrocitos No puedo el rato Ni como tu novio No me gusta don Carlos No me gusta perdón Yo dad por tabar Ni la porra de su zona a mí Bebé chico pato Me gusta la religión Soy agnóstico Te pido perdón Pero dile Yo también te puedo Amar Así que no me digas Que yo no te puedo Amar Así que no me digas Que yo no te puedo Amar No, 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 no te puedo Amar Así que no me digas Que yo no te puedo Amar Los locos lindos De adentro y de afuera Se juntan en el Mambo El programa del Centro Cultural Borda Arte en Estado Puro Arte en Estado Puro Así lo dice el separador El saludo también para Alejandro Fanelli Que ha puesto la voz Para la artística Que tenemos aquí en este programa El programa del Centro Cultural Borda Vamos creciendo Vamos mejorando Emisión a emisión Ya estamos en el octavo programa Y hay una música Que me indica Que Que sí Sí, sí Le da la bienvenida a él Al doctor Se viene de la columna del doctor Daniel Camarero Que como cada semana Nos sorprende Con algún tema en particular De su profesión Sí, sí Pero hoy Hoy traigo dos temas Dos temas Vaya, qué sorpresa Vaya la sorpresa Dos temas Y Les comunico a la audiencia Que nosotros no sabemos De qué nos vas a hablar Porque No nos dijo Dijo que es sorpresa Inclusive para nosotras Así es Escuchemos Mirá Hoy quiero hablar De algo que ocurrió ayer Un aniversario Un hermoso aniversario Y tiene más que ver Con vos Sebastián Que es el aniversario De la primera transmisión radial En la Argentina Que fue una aventura Y lo traigo Porque el 27 de agosto De 1920 En el Teatro Coliseo Un grupo de radioaficionados Liderados por Susini Enrique Susini Transmitieron La ópera Percival De Warner Bueno En esa noche Estos radioaficionados Empezaron así Conocidos como Los locos de la azotea Ahí va Ahí va La hermosa coincidencia Locos De la azotea Locos Ahí fue donde Yo presté atención Y de la azotea Porque pensé Que era de la cabeza Si se referían No Ellos andaban Por los techos De la ciudad de Buenos Aires Buscando Transmitir Encontrar la onda La señal Para que la gente Pueda escuchar Eran con Con unos micrófonos Para sordos Usaban Le pusieron Una bocina Transmitían Con un aparato De 5 voltios Usaban Hasta lo ataban Con alambre Las cosas Tal es así Que empezó así La transmisión Señores y señores La sociedad De radio argentina Les presenta Hoy El festival sacro De Ricardo Warner Percival Y demás Esas fueron Las primeras palabras De la primera Transmisión En la Argentina Esto dio lugar A que se creara La radio argentina La productora Loomington Y después Se hizo Este señor Susini Que aparte Era Médico Otra coincidencia Médico Otorrinolalingólogo Viajó Estuvo En la primera Guerra Mundial Y Trajo Avances Conocimientos Que fueron Los que aplicó Para la radio Los locos De la azotea Yrigoyen Dijo Que cuando los jóvenes Juegan a la ciencia Es porque Tienen un genio Adentro Ellos tenían El genio De la locura Y lo sacaron Con la radio Ayer Fue el aniversario Bueno Quería traerles eso Que buena Que buena conexión Que buena relación Locos Médicos Siempre Los que han sido Un poco más avanzados En las diferentes disciplinas Han sido tildados De locos ¿No? Y el caso de la radio También Yo nunca lo había Lo había tomado así Pensé que era algo Cariñoso Bueno Que decir De alguna forma Quedó En la historia Como Esos locos Lindos Locos lindos Sí Bueno Y de ahí sigue El otro tema A ver El otro tema Que viene De este recordatorio histórico Emocionante Y por todas esas coincidencias Pasamos a hablar De algo que es No sé si tan lindo Pero tiene que ver Con el chivo expiatorio ¿Qué le pasa al chivo expiatorio? Ese es inocente Que es Acusado Y culpado Y castigado Por los grupos O por la gente Por faltas Que no cometió Que no No es culpable Sin embargo Así Queda victimizado Estos chivos expiatorios Pueden Pertenecer A grupos Que no necesariamente Son grupos Grandes Y O Importantes Lo tremendo Y lo difícil Que es Es que estos grupos Que te menciono Son La familia El grupo De pertenencia La escuela Los amigos Una misma familia Puede tener Un chivo expiatorio Entonces No pensar Que solamente En la sociedad Fabrica Chivos expiatorios Sino los grupos pequeños También se fabrican Su propio Chivo expiatorio En el trabajo También puede pasar Claro Usted habla El moving laboral Sí Claro A ver si entiendo Siempre que hay un problema Hay uno que es señalado Eso es Claro Sin ser culpable Por lo que entendés El trabajo de la culpa Sin ser responsable Él Directamente Se lo hace como responsable El grupo El grupo Lo hace responsable El grupo lo hace responsable Pero no lo es No lo es No lo es Este Ese comportamiento Que se castiga Que se sanciona Que se culpa Difiere Eso sí Difiere del grupo Lo que se sanciona Es la diferencia Es lo que está por encima O por debajo A veces la diferencia No es que sobresalga A veces un individuo Que es más vulnerable Más débil Más aislado Por ejemplo El solo hecho De ser una persona Poco sociable O tener Poco contacto Poca comunicación Bueno Lo hace diferente Por lo tanto Sancionarle Las cualidades Las diferencias Es lo que Suele castigarse Entonces Es una sociedad O los grupos Sancionan Al que no debería La víctima Queda como Colocada En esa posición Y es muy difícil Que la víctima Pueda saber salir De ese lugar El problema Es que Para el Chivo expiatorio Que está fuera de juego Fuera del código Social Este Primero Tiene que partir De reconocer Su problema Porque ¿Qué le pasa Al individuo Al que está Padeciendo Esta circunstancia Lo que más desea Es que la sociedad Lo proteja Que el grupo Lo contenga Y hace Grandes esfuerzos Trata de Pertenecer Al grupo Que es precisamente El que lo sanciona Y lo castiga Esa situación Es muy dolorosa Para el individuo Y muy difícil Y es más Lo entrampa más Entonces El punto Está En que Debe El individuo Empezar A reconocer Que es El chivo Expiratorio A partir De que se Conozca El problema Quizás Está el comienzo De la solución Alguien dijo Que alguna vez Si querés salir De una prisión Tenés que Reconocer Que estás Dentro De la prisión Para poder salir Y entonces Podrás ser libre Y ahora Y ahora Si estás Adentro Y pensás Que sos Libre Jamás Vas a poder Salir Como tener Un problema Si no lo Reconozco Que lo tengo No empezaré A buscar Las soluciones Posibles Absolutamente Lo has dicho Muchísimas Gracias Daniel La columna Del doctor Daniel Camarero Aquí en El Mambo El programa Del centro Cultural Borda Hoy Abordando El tema De los chivos O el chivo Expiatorio ¿Sí? Muchas gracias El centro Cultural Borda Es un espacio De interacción Entre el adentro Y el afuera Utilizando el arte Como nexo A través De la participación De artistas Voluntarios Y profesionales Se busca Generar Un espacio De rehabilitación Proyectando Al futuro Voy a salir A caminar Solito Sentarme En un parque A fumar Un porrito Y mirar A las palomas Comer El pan Que la gente Destira Y reprimir El instinto Asesino Delante Del mimo De clown Hoy estoy Down Violento Down Radical Pero tengo Aprendido El papel Principal Yo soy Yo soy Un loco Que se Dio Cuenta Que el tiempo Es muy poco Yo soy Un loco Que se Dio Cuenta Bueno Llegó el momento De hacer alguna Comunicación telefónica Y hoy Y hoy tenemos Alguien En la línea No sé Si está Hola Si Melina Estás Que bien Gracias Melina Pugliese Como te va Que tal Muy bien Buenas tardes Un placer Gracias por el espacio Bien Bueno Melina Vos sos Consultora psicológica Si Quiero saber Que es eso Bueno La consultoría psicológica O el counseling Por ahí lo conocen Más con ese nombre Es una relación De ayuda Que intenta Promover El desarrollo Personal El despliegue De las capacidades Y los recursos Personales Trabajando desde La salud No desde La patología Es decir No abordamos Ninguna patología Acompañamos Este Un proceso De desarrollo Personal O grupal O sea De diferencia De los Psicólogos De los licenciados En psicología Si Digamos que esa sería La diferencia Más clave Estaríamos como Más que nada Del lado De la prevención Ah Claro Bien Mirá Bueno Últimamente Pensé que te Hiciste conocer Por un tema ¿Qué es esto De que has andado Hablando Por los medios De que las mujeres Aman demasiado ¿Podés decirnos Algo de esto? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Sí Este Bueno Ha tenido Más trascendencia De la que imaginaba Porque Evidentemente Es un tema Que está desbordando Bueno El nombre Del taller Que estamos dando Para las mujeres Que aman demasiado En realidad Lo tomamos Del libro Betseller De Robin Notebook Pero es un juego De palabras En realidad No estamos hablando De amor Hablamos Si tenemos que hablar En los términos Correctos De una dependencia Afectiva Más conocidamente Como celos ¿Puede ser? Pueden los celos Estar incluidos Sí Pero no es Concretamente La problemática Es muy nueva O sea Ha existido En todos los tiempos Pero Se ha ido Definiendo Este Sus síntomas Y su tratamiento Este Y hasta su nombre En estos últimos años Y Ahora Se están generando Los espacios También de ayuda Y de encuentro Ah Esto es espacio De ayuda Que vos decís Me llamó la atención Que fueran En un hospital público Es así En el hospital Tornú Sí Nuestro taller Pertenece Al programa De talleres De reflexión Que funciona Dentro del hospital Tornú Casi en forma Autónoma Pero funciona allí Desde hace 10 años Son talleres Totalmente gratuitos Y abiertos A la comunidad Con distintas Temáticas Temáticas De la vida Cotidiana Conflictos Personales Interpersonales Qué moderno El hospital Tornú Desde hace 10 años Abordando Problemáticas De las personas Bueno Esto fue En realidad Una iniciativa De una consultora Psicológica Que se unió A otras psicólogas Psicólogas Sociales Y empezaron A Abrir el espacio Para otros Profesionales Digamos Que nos acercamos Con distintos Proyectos Para brindar Este servicio A la comunidad Así que Claramente Estos talleres No tienen El objetivo De tratar Patologías De promover El encuentro El trabajo En grupo Y la reflexión Sana envidia Siento desde el Borda Verónica Te quiere hacer Alguna pregunta Bueno Sí Buenas tardes Buenas tardes Yo te quería preguntar Si la demanda La respuesta Del público Cómo los conoce Ellos Porque yo Recién acabo De saber Qué atendían En el hospital Tornú Cómo Tiene su página De Facebook Y Este Cuando iniciamos El año Hacemos una buena Campaña A través de Folletos A través De las redes Sociales Y después Cada taller Se va a ocupar De la difusión De las maneras Que Que quieran En nuestro caso Hemos tenido Este último tiempo El acceso A los medios Lo cual hizo Que la difusión Se ampliara Muchísimo más Y por lo tanto El taller Se nos llenó En forma Bastante Notoria Si Sabes que Sebastián Te habla Cuando me cuenta El doctor En la producción Del programa Que íbamos a tenerte Estuvimos buscando Información Y bueno Te encontramos ahí En una nota En el diario Clarín Que es un medio Masivo En la televisión Pública también Y pensaba A partir De lo que vos Contabas Si es Bueno Esto es algo Habitual Y a qué A qué se llama La dependencia Emocional De una mujer En un hombre Bueno En primer lugar No No se da solo En mujeres Lo que pasa Que el índice Es mayor En mujeres Hasta ahora Por esta cuestión Cultural De que a la mujer Se le exige Se le exige Cuidar más Fíjense Al hombre Se le piden Muchísimas otras cosas Pero a la mujer Se le pide Este requisito De cuidar Digamos que El patrón común De estas mujeres Es que todas Vienen de una familia Disfuncional Y con eso No nos referimos A altos grados De violencia Física O abusos Hablamos de Difunciones En los roles En la comunicación O cuestiones Más sutiles Quizá lo más Difuncional Es que no pudieron Ser niñas Que en vez De ser cuidadas Ellas tuvieron Que tomar el rol De cuidadoras Y hablamos De niñas Parentificadas Niñas que tuvieron Que asumir Responsabilidades Por tener padres Este No sé Hay miles de historias O adictos O ausentes O narcisistas O infantiles O padres Que simplemente No pudieron Digamos No hay ningún tipo De juicio Hacia los padres Simplemente Que no No pudieron Brindarles El cuidado Que necesitaban Por lo tanto Fueron creciendo Con dos distorsiones Bastante claves Por un lado Esto El asumir Responsabilidades Excesivamente Este Para cuidar De los otros Y mantener La aceptación Y evitar El desamparo Del otro Entonces van creciendo Con esta idea De bueno Tengo que hacer Para retener al otro Tengo que hacer Para que me quieran Y por otro lado La falta De autocuidado Es decir Pueden cuidar Muy bien De otro Pero no pueden Registrar El dolor Propio Los umbrales De tolerancia Del dolor Se van corriendo Cada vez más Porque hay Porque hay una falta De registro Del daño O del dolor Por lo tanto Bueno Como esos umbrales Se van corriendo Pueden llegar Hasta tolerar El golpe físico ¿No? Los cambios Que han habido En la sociedad Sobre todo El avance De la mujer En los roles sociales Influyen en esto Y luego Hacen más visible Estos fenómenos Perdóname No te escuché La primer parte Si los cambios En la sociedad El avance De la mujer En sus roles En su Hace más visible Toda esta problemática Y yo pienso Que sí Sí Digamos Hay un montón De De cuestiones De género Digamos Pareciera que no Pareciera que Este Ya no hay tanto Tanto prejuicio Con el rol De la mujer Pero evidentemente Sí Hay cuestiones Que todavía Están muy impregnadas Este En cuanto a los dos roles En cuanto a los dos roles Pero bueno Nosotras que trabajamos Con mujeres Vemos todavía Muy impregnado Esto de la mujer Como cuidadora De la mujer abnegada De la mujer sacrificada Una de las cosas Que hacemos Es todo el tiempo Cuestionar Y atentar Todos estos prejuicios Culturales Este Y estos Estos mitos De que El amor Siempre tiene que ir Pegado al dolor De que tengo que Sufrir Y de que tengo que Hasta perder Mi integridad Y sacrificar todo Para Mostrar Este Que más te estoy Amando ¿No? Bueno Por eso No es solo una cuestión Individual o familiar Sino también Son cuestiones que la cultura Va también reforzando Y parece que no Pero es Es difícil Correrse De esos lugares El juego Está en que la mujer Pueda ir Permitiéndose Ver en otros roles En otros lugares Sí Melina Te quería preguntar Sí Las mujeres en este taller Además de darse La finalidad del taller Sería que ellas Reflexionen Y se den cuenta De que son Dependientes Mira Hacemos todo lo contrario Como trabajamos Desde el lado De la salud Tratamos de no poner El foco Ni la energía En la dependencia Ni en la otra persona Una regla que tenemos Es no hablamos De la otra persona Lo que hacemos Es emplear Nuestra energía Para recuperar Nuestra identidad Hablamos de De estas niñas Que fueron como Creciendo sin identidad Bueno Empezamos a hacer El trabajo De recuperar Esa identidad ¿Cómo lo hacemos? Empezar a mirarnos A nosotras Empezar a identificar Qué cosas nos gustan Cuáles no Cómo les cuesta Ah, el enfoque Hacia ellas mismas Claro, claro Empezar un trabajo De desarrollo personal Cuanto más Voy fortaleciendo Mi autoestima Y mi identidad Entonces Más saludablemente Me puedo vincular Con los otros Porque tengo claro Hasta dónde Lo que falta acá Claramente Son los límites O sea Hasta dónde Vincularme con vos Sin perder mi integridad Y mi identidad Sí Interesante Cómo mostrás Estos aspectos Que a veces Parece ser Que uno Los entiende Y bueno Cuando se esclarecen Se ve más Se pone la luz Sobre estas problemáticas Pero Melina Yo te conozco En otras situaciones Vos has andado Por el Centro Cultural ¿No es cierto? Sí ¿Y qué te pareció? ¿Cuál es tu idea De lo que se hace allí En el Centro Cultural? Bueno Mira Como te decía vos La verdad Es que no voy En calidad de nada Me gusta simplemente Estar ahí Me es placentero Estar ahí Charlar con los pacientes Tomar mate Con ellos Con ustedes Precisamente Porque no No se ven Relaciones asimétricas Digamos Uno no tiene que ir En calidad de nada Uno puede encontrarse Con un otro Este Sin mediaciones Pensaba en esto Que parece paradójico Ellos o ustedes Están por ahí De puertas adentro Y en realidad Lo que se respira Ahí adentro Es libertad Porque uno puede Encontrarse con el otro Sin mediaciones De lo político De lo económico Del consumismo De todo lo que respiramos Afuera De todas las pautas Culturales rígidas Parece que hace bien Esto de acercarse Sin mediaciones ¿No? Tal cual Tal cual Es este Digamos Está la humanidad Flor de piel Con mucha frescura Con mucha transparencia Que es lo que da También esto Que haya mucho arte Ahí Entonces es como Un encuentro muy fresco Y muy genuino Me quedó muy grabada Una frase Que representa esto Que me la dijo Uno de los pacientes Este Que es Bueno Uno acá adentro No tiene que fingir Ah Que bueno Bueno Melina Que gusto Y que lindo Eso que dijiste Este Bueno te agradezco Y que bueno Que nos hayas enterado De lo que pasa En el hospital Tornú Y este Estos nuevos aspectos Nuevos para nosotros Evidentemente Estaban desde antes Y así que te agradecemos Y bueno Te queremos ver seguido Por el centro cultural Ya que venís Aprovechamos Tu presencia Gracias Melina No gracias a ustedes Por el espacio Lo último que digo Estamos los lunes A las 7 de la tarde En el hospital Tornú Con este taller Para las que se quieran acercar Bueno Nos recordás En facebook ¿Cómo te podemos encontrar? Me encuentran como Melina Pugliese Bien Excelente Así directamente Bueno Muchas gracias Gracias a ustedes Por el espacio Hasta cualquier momento Hasta luego Buenas tardes Melina Pugliese Si usted siente Que está a punto De sufrir Un ataque de pánico Disimule El Mambo El programa Del Centro Cultural Bordo Arte en Estado Puro Por FM Riachuelo 100.9 16.50 Casi en la República Argentina Estamos haciendo El Mambo El programa Del Centro Cultural Borda Muy interesante Recién la entrevista Con esta profesional Melina Pugliese Les contamos a la audiencia Una jornada Bastante Calurosa Si se quiere Para estar en invierno En la ciudad de Buenos Aires 23 grados 27% La humedad Un poquito pesado ¿No? Para el frío Que veníamos sufriendo En estos últimos días Llegó el momento De Verónica Berruti Si Yo hoy les traje algo Sobre la memoria El olvido Y cómo va funcionando Esto En nosotros Para qué nos sirve ¿No? Contanos Entonces Bueno Busqué algunas cosas Y lo que encontré Es que bueno Hay distintos tipos De memoria Y Que se sabe Que la relación Entre la memoria Y la repetición Aquellos que repetimos Repetimos Se va consolidando Y lo vamos recordando Por eso muchas veces Vemos Que Decimos a veces Que los medios Cuando quieren instalarnos Algo Nos repiten Y nos repiten Y nos repiten Aquello Para que se instale Y es así Que se instala En nosotros Aquello que vemos Repetidas veces Al principio La memoria Es muy flexible Y lábil Y se puede extinguir O sea Perdemos No recordamos Porque recordar Requiere De mucha energía Entonces El cerebro Tiende A Ahorrar energía Y aquello Que no va a ser Este Importante Para nuestra supervivencia Dice Esto no es necesario Olvídalo Queda Queda archivado ¿No? Cuando surge Al Si no Pero hay muchos Pedazos de información Que directamente Los olvida Los deja Los saca Porque ese no es necesario Y en algún momento Aquello que dice Es como Por algo dice Que cuando vas a aprender El profesor Tiene que ir De lo más Simple A lo más complejo Porque aquello Que el cerebro Va a interpretar Como que es valioso Entonces Lo va a ir guardando Lo va a guardar Y lo va a sacar En su momento Para Poder recordarlo Y usarlo ¿No? Para eso Es que Guarda las cosas En distintos Cajoncitos neuronales Como algunos científicos Suelen llamarlo Y el olvido Es otra Forma de Sobrevivir Digamos Porque es eso Precisamente Para ahorrar energía Y guardar las cosas Que sí Se consideran Importantes Claro Que después Aquello Que va a intervenir Como ¿Qué es lo que olvidamos? Y ¿Qué es lo que recordamos? Siempre van a jugar Mucha importancia La experiencia A través De lo que juegan Siempre Las emociones Actuando ahí Que es Si las emociones Refuerzan Los recuerdos Y o Los olvidos En el caso Que fue Muy cierto Lo que has dicho Pero Te debo decir Que yo Veo Vislumbro Cambios Con estos asuntos De la memoria Sobre todo A partir de la tecnología A partir de la digitalización A partir de que Los conocimientos Quedan todos guardados Pero en una Computadora Parece que El cerebro Va a funcionar Distinto Ahora La memoria No va a funcionar Tanto Como decís vos Que es bien cierto Lo que has dicho Sino que es A través de imágenes Más instantáneas Porque total Quedan guardadas En lo En lo digital ¿No? Ahora existe Facebook Claro La computadora Ayuda en estas cuestiones Mientras sea Que usemos Todo aquello Más para la reflexión Y para tener Un pensamiento Quizá más crítico Y no Como un Almacenamiento De datos Nada más Sino poder analizar Estos datos Estaría bueno Ese sería el buen uso Ese es el buen uso Sí, sí Bueno, eso es lo que Les traje para hoy Muy interesante Y empezar a saber Un poquito ¿No? Como que yo siempre traigo De cómo funciona Nuestro cerebro Para que podamos Este Ir entendiendonos más Un poquito Sí, sí Tal cual Me hizo recordar A una columna Que alguna vez Preparé sobre La memoria Y sobre los distintos Tipos de memoria Memoria a largo plazo Memoria a corto plazo Sí, sí, sí Bueno, gracias Por hacerme recordar ¿Sí? Sí Yo los voy a invitar A escuchar a un Personaje Si se quiere Del Centro Cultural Es un voluntario Lo escuchamos la semana pasada Contando una anécdota Y hoy se presenta Se trata De Principito Rey Sí, voluntario Que trabaja Muy creativo Y imaginario Sí Es un artista Sí, sí Es un artista Es un artista Bueno Y seguido Vamos a escuchar Un poema Que es de autoría De un paciente Narrado También por otra Voluntaria Si el operador Me dice que está Ok Lo escuchamos Entonces Soy Camilo Y como todavía ¿Tú acá? Sí, básicamente Todo lo que creía Antes Sobre la mayoría De las personas Del mundo Tomó un vuelco Importante Me di cuenta De que La locura Está afuera De que Hay un paraíso Acá adentro Y que Realmente uno Para ver Cómo son las cosas Tiene que A veces Cerrar los ojos Y taparse Los oídos Eso aplicado A todo lo que uno cree Que lo hayan enseñado Como la verdad Te muestra La verdadera La realidad Y te enseña A ser una mejor persona La luz aparece Cuando la oscuridad Se retira vencida El mundo es brillante El hombre se turna De color gris Aunque no es así El húmedo sentimiento De los ojos felices Nos enseñan A sentir amor Que edifica Y tonifica Al alma Gracias por inclinarte A ser un sanador De alma El Mambo El programa Del Centro Cultural Vogue Bien Pasaban Dos Testimonios Diferentes ¿No? Primero Escuchando la historia De Principito Rey Y por qué Ese nombre Todo un personaje Sí Toda la anécdota Sí, sí Entendí Me encantó Me encantó Su definición Sobre las cosas Sobre El Centro Cultural Y sobre la decisión De por qué Principito Rey Sí, sí, sí Eso al comienzo Muy surrealista Sí, muy surrealista Y después escuchamos Analia Rojas Ella leyendo El poema De un paciente Me contabas Raúl De Raúl Muy, muy lindo La verdad Yo lo musicalicé Apenas Le puse el sello Nuestro Pero bueno Porque justamente Aquí el Mambo Arte en Estado Puro Que es el eslogan Del Centro Cultural Está bueno Que pasen estas cosas Me gustó compartir esto Con los oyentes Bueno En esta misma línea Yo los voy a invitar A escuchar Más testimonios De voces Que interactúan En el Centro Cultural Borda Se trata de Franco María Eugenia Y Majo Que creo que Se suma En estas entrevistas Que estuvieron haciendo Nuestras compañeras Carolina y Lucía Ellos son estudiantes De psicología Del cuarto año Son estudiantes avanzados De psicología Haciendo prácticas En el Hospital Borda Se sumaron a las actividades Del Centro Cultural Y bueno Nos fueron contando Un montón de cosas De sensaciones Que viven allí En la participación En el hospital Nosotros hace un año Que venimos Somos voluntarios Decidimos venir Porque empezamos Con las prácticas clínicas Acá Con la facultad Y nos re gustó La idea De poder seguir viniendo Y colaborando Y aprendiendo También a la vez Porque nosotros Nos damos ellos Y nosotros también Le damos a ellos Es como un enraquecito Mutuo Y nos quedamos No nos fuimos nunca más Nos enamoramos del Borda Vienen a hacer El Centro Cultural Las prácticas Sí Igual fue un tour O sea Nos dijeron Bueno Esto es así Esto es así Nosotros cuando empezamos A trabajar Fue cuando empezamos A venir por nuestra cuenta Claro La otra es una presentación Si se quiere La práctica Y la teoría Son muy distintas Por empezar Que está buenísimo Porque lo teórico Como que nos da un respaldo Y que nos ayuda Todo el tiempo A volver a eso Pero que la práctica Nos enriquece Un millón de veces más Que lo teórico Son dos realidades Totalmente distintas Pero que se complementan Es como Ahora capaz que vos Te vamos a manejar Más desde lo personal Más que de la teoría Lo primero que te sale O al menos a mí Es como No Ay bueno ¿Qué haría con un paciente así? Si no Es como lo humano Digamos Me parece que se aprende mucho Desde eso Claramente la teoría Es muy importante Pero Como que primero Está lo personal Es una persona Es una persona Y la teoría Está pero En un segundo plano Si Como que hay muchas veces Que nos encontramos Con un paciente Y no sabemos Cómo hacer Qué hacer Y uno se trata Pero en el momento Es difícil Pensar en lo teórico Y uno dice Bueno Es algo como vos decís De lo personal De bueno Vale lo que me sale Como se puede Digamos ¿Y se acuerdan De alguna experiencia así? De esto? Mirá Del sale como sale Sí Nosotros estábamos recién Empezando a venir Cuarta vez que veníamos Y dijimos Uy Tenemos una actividad Re buena Vamos a hacer Más caras con globos Y que los chicos Los puedan pintar Y lo armen ellos Va a estar buenísimo Caemos creo que llovía Con la plasticola Un kilo de plasticola Los papelitos Los globos Todo Nosotros dos Chicos Vamos a hacer esto No 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 Que No Que estoy cansado Que yo me voy Bueno Quedamos Nosotros dos Y creo que Dos pacientes más Uno más Bueno Vos Nos quedás No Yo les doy mate Entonces resulta que después Nos echaron De lo que es el centro cultural Terminamos acá Haciendo Acá en una de estas mesas Con dos pájaros Volándonos arriba Nosotros dos Haciendo la actividad Que era para los pacientes Y un paciente Se dan dos mates Claro O sea que los 50 globos Eran para ustedes Claro Bueno Nunca se terminó Pero son esas cosas De que aprendés acá Que tenés que improvisar Si venís con algo Armado Lo más posible Es que no te sale Pinturas Obras Música Estamos escuchando El Mambo El programa Del centro cultural Gorda Por FM Riachuelo Donde caben Todas las voces Bien Escuchábamos ahí El testimonio De más Voluntarios Franco María Eugenia Y Majo Contando esa anécdota Del final Sobre lo que pasa Realmente en el Borda Improvisación Absoluta Y también Muestra Otro costado más Del centro cultural Que es el costado amable Con los que recién Se inician Con lo que están Empezando Sus experiencias Que necesitan Y tienen el derecho De aprender Y no tienen Por qué venir A vivir Situaciones Duras Difíciles Tremendas Sino ir Creciendo En su experiencia A través de estas Experiencias Tan Tan creativas Como vos decís No sabés Lo que va a pasar Hay que improvisar Tal cual Si, si Bueno Me encantó La verdad Vamos a seguir Compartiendo este tipo De testimonios Así como hoy tuvimos Pacientes Profesionales Voluntarios Bueno Cumple la consigna Con la que iniciamos Este programa La de mostrar Todas las voces Difundir Si, difundir Y bueno Hablando de difundir Y ya nos vamos Porque estamos Sobre el final De nuestro programa Ya casi pasaditos Domingo 1 de septiembre Este domingo De 14 a 19 horas El Centro Cultural Del Hospital Borda Presenta La vigésima edición Del Festival De Variedades Va a haber una obra De teatro Casate conmigo Se titula Protagonizada por internos Y voluntarios Y voluntarias Del Borda Del taller a cargo De Alejandra Salazar Y Diego Doelo También va a haber Una performance Como siempre De Gabriela Karen Feinberg Que es una artista Que estuvo la semana pasada Hablando con nosotros Vía telefónica En música La propuesta es Discolas Mansa locura Piedra Gómez Sin nada Y el brote Percusión Y como arte experimental Amfibia colectivo Y Ana y Martín Ana y Martín Larrategui Que son del Que también estuvieron Sí Telefónicamente con nosotros Claro Los grabaste vos Si mal no recuerdo Así es A Ana y a Martín Larrategui Pintan en vivo Julieta Liassi De Dadores de Arte Y el taller Tengo una idea Que ahí estuvimos Descubriendo La semana pasada A quien dibujaba Entre dinosaurios Así que bueno Están todos invitados La dirección es Ramón Carrillo 375 En Barracas Te dejan los colectivos 25 38 45 79 95 100 Y 134 Se invita a traer Colaboraciones de ropa Alimentos Y materiales artísticos Para los talleres Que se dan En el centro cultural Del hospital Borda Si se lo pierde Es culpable Es culpable Bueno Esto fue el Mambo Señores Nos despedimos Están todos invitados Entonces al festival De variedades El domingo Nosotros Nos reencontramos En la siguiente emisión Radial El próximo miércoles A partir de las 4 de la tarde Chau Chau No se confundan No tengo nada que dar No se confundan No tengo nada que dar Por este sonido No se confundan Me ando en la sopa del rey Podrido fin de semana No encuentro nada que hacer Ciudad de Cristo, sean pones ¿Quién podrá saciar mi ser? Ciudad de putas derrotas No quiero volverte a ver Si nadie me toque el alma Seguro que hoy moriré ¿Qué haces? Tres veces, ¿qué haces? Paredones de Buenos Aires no tienen sur ni después Malena canta en el fango como en la luna Y en el cemento crecen los muertos que el subterráneo escupe en construcción Rajá, turrito, rajá Los taxis cargan escuerzos La cana busca su almuerzo Los higos bailan en tuerto Los huesos Los huesos Los besos Los sesos Los densos Los huesos Los huesos Los huesos Los huesos Son No van a hacerme callar Si no me cocen la boca No van a hacerme callar Si no me cocen la boca No van a hacerme callar No van a hacerme callar